I would like to start with the Prime Minister of Perú. Señor Ministro, Primer Ministro, gracias por venir. Y quiero empezar con algo de su historia personal, hemos escuchado que usted vivieron 8 años y medio en la cárcel, y en una entrevista usted dijeron que por un lado nunca podemos borrar de la memoria las cosas vividas, y al mismo tiempo han enfatizado que es necesario dar un paso adelante significa perdonar, dar la mano y trabajar juntos. Y yo personalmente encontré el camino que pienso que es correcto, de que en mi país sí podía haber reconciliación. Fui muy rival del Presidente García en el 85, el 90, fui uno de sus críticos más severos, escribía en un semanario y el Presidente García siempre era golpeado en el debate. Cuando salí en libertad comprendí que ese no era el camino para mi país, entendí de que las cosas se podían lograr con muchísimo diálogo a pesar de ser un país convulsionado y comencé a estirar la mano, incluso a aquellos que me habían metido presos. Participo en una elección para ser gobernador de una región en el norte de Perú que se llama Lambayeque. Gano el proceso, le gano al partido del Presidente García, que era muy fuerte ahí. Y cuando ingreso ya como gobernador, la gente que trabajaba en la región, los trabajadores públicos pertenecían, había mucha carga del partido, del gobierno, del partido aprista, pero había también mucha carga del partido de trabajadores del gobierno de Fujimori. Ellos pensaban que íbamos a sacarlos. Al contrario, le dimos la confianza para que se queden a trabajar y mucha gente del ex gobierno de Fujimori comenzaron a trabajar con mi gobernación. Entonces, ese camino permitió que la región Lambayeque sea la mejor región del país con mucho trabajo, con mucho éxito, gracias a los trabajadores. Y por ahí comenzamos toda esta tarea de entender que en el Perú hay necesidad de una inmensa reconciliación, pero que es compleja. Es compleja porque, lamentablemente, nuestro país no es un país confrontacional desde la época del Presidente Fujimori, del ex Presidente Fujimori, o con la presencia de Sendero del MRTA. Nuestro país siempre ha sido un país dividido, no desde la época de la conquista española, sino incluso desde el mismo periodo incaico. España conquistó Perú muy fácilmente porque había una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. En fin, el Perú ha sido un país de conflictos. Y estamos haciendo el camino, y le hemos pedido, y es también vocación del Presidente Alan García, de tender las puertas, los puentes, para una gran reconciliación de cerrar heridas y caminar juntos, porque pensamos que sí se puede hacer. Primer Ministro, una de las características que queremos de la democracia es que los políticos siempre están en campaña. Y entonces, a veces, la retórica, el lenguaje de división, ayuda mucho a ganar campañas políticas. Y hoy, si miramos al continente latinoamericano, encontramos también mucha polarización política en muchos países. Ustedes hablaron antes en su experiencia de cómo descubrieron el diálogo. Ahora usted está en el centro de un gobierno. ¿Cómo transformar la política en un instrumento de cambio, como decía Odette antes, para que sea un paradigma de reconciliación y no de división? Uno de los males de América Latina, evidentemente, es la ausencia de Estado, ¿no es cierto?, y en el caso de países andinos, con mayor razón. Todos estos procesos de violencia han sido producto de lo que se dijo acá, extrema pobreza, ausencia de Estado, falta de comunicación. Y la clase política no termina de aprender, ¿no es cierto?, que si no hay cosas concretas, si no hay integración, si no hay inclusión social, muy difícilmente van a cambiar los países de América Latina. Cuando yo asumí a pedido del Presidente de la República, el doctor García, como primer ministro, lo hice en circunstancias bastante complejas. Había un Perú informal, un Perú no integrado, que constantemente se movilizaba y producto de que hay mucha gente todavía política que justamente aprovecha las circunstancias, no para medir país, no para desarrollar país, sino simplemente para poder tener beneficios para los procesos electorales. Y, por ejemplo, lo que hice yo fue, en lugar de que ellos vinieran a Lima, que todavía sigue siendo, estamos haciendo el esfuerzo de un Perú descentralizado, pero el poder burocrático sigue en la capital, o que toma decisiones sigue en la capital. Entonces, hicimos la tarea al revés. Primero, que sea el Estado quien llegue hacia la población. Yo tengo cinco meses de primer ministro y he viajado ya 17 veces en los lugares más lejanos del país. Hemos conversado con grupos étnicos amazónicos, con andinos, con la propia costa, pero haciendo que los ministros vayan. Y entonces encontramos una cosa que me maravilló, que el poblador común y corriente lo que busca es ser escuchado. O sea, no quieren que hablen los políticos, ellos quieren hablar. No quieren que los políticos los representen, ellos quieren ser representantes de sí mismos. Y por lo menos en estos cinco meses el Perú se ha mantenido muy tranquilo, espero que hoy día esté tranquilo también. Entonces comenzamos a sentir que en efecto, a pesar de que tenemos casi, vamos a llegar a 200 años de independencia, el Estado no ha estado presente. Y la gente cuando ha comenzado a decir por qué se moviliza, por qué toman carreteras, por qué protestan frente al poder, uno tenía que coincidir que tenían razón. Que tenían mucha razón, que hay reclamos que son justos y que el Estado o los gobiernos no han sabido atenderlos. Pero por el solo hecho de escucharlos, llegó la tranquilidad. Por el solo hecho de escucharlos e incluirlos en la política de gobierno, hemos comenzado a ver cómo hay una maduración en la población y cómo la clase política está entendiendo de que si no hace ese camino va a terminar mal.